Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día de hoy estamos en un nuevo video de Roblox y en esta ocasión, como podemos ver por aquí estamos en un obi y en esta ocasión es un obi de terror creo que es la primera vez que vamos a jugar un obi de terror así que pues bueno, vamos a ver como nos va y pues bueno, estamos escapando vean como aquí se podrán dar una idea es una fábrica de cupcakes o... bueno, aquí en donde yo vivo lo conocemos como quequitos no sé cómo le digan ustedes a estos, ¿cómo se llaman? como mini pastelitos de aquí pero pues bueno, vamos a intentar escapar de este obi de terror ok, me pregunto si tendrá sonido del juego ya que no me puedo poner los audífonos ay, 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 aló vean eso eh, amigo, 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 amigo no, amigo, no, amigos wow, perdieron todos esos oh, eh, ay, ay aló pero que rápido ¿cómo vamos a pasar? a ver, a ver, a ver Uy, vámonos, 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 vámonos Uy, viene por mí, viene por mí Uy, es como un quequito gigante Uy, vámonos Uy, vean eso ¿Puede cruzar? No, no puede Uy, no, bueno, yo lo dejo en paz mejor Ahorita si le puedo le tomo una foto Pero pues, uy, yo de aquí me voy Yo de aquí, ay no Ay, qué miedo Eso sí suena, eh Lo escucharon Supongo yo que sí Pero a ver, lo voy a bajar porque Lo escuché en los audífonos Ay no, qué miedo A ver, de por sí el mapa Está oscuro y yo veo Todavía más oscuro con estos lentes Ok, bueno, a ver Tenemos que correr de aquí Me pregunto cuántos niveles Serán, no dice Así que, pues bueno, vamos a intentarlo Hacer lo mejor Que podamos Uy Hay que saltar, ¿no? Uy, qué buena ¡Oh! ¡No! Eh, no, qué mala suerte Qué mala suerte hemos tenido ahí No lo puedo creer A ver, vamos a intentarlo Una vez más Lo, lo íbamos haciendo Perfecto Y ese mono que sale Vaya que sí da miedo Sobre todo El grito tan horrendo Que hace Ay, no puede ser No, vean Terminé hecho cuadritos también A ver, a ver, a ver Hay que saltar rapidísimo ahí A ver, esto lo hemos hecho Sin mayor Problema Oh, lo logré Lo logré, lo logré Vamos a subir de aquí Agarramos esta pequeña Cuerda o pequeño tubo de aquí Oh, saltamos ¿Aló? ¿Aló? ¿Y cómo subo ahí? No quepo ¿Aló? Listo, listo, listo ¿Aló? Ah, listo Ahora sí, ahora sí, ahora sí No podía trepar Pero bueno, ya estamos por aquí Uy, picos, picos, picos Uy Uy, lo imaginé, lo imaginé Aquí no me cae nada Entonces Uy, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Excelente, excelente, excelente Uy, ahora sí corremos Ahora sí corremos Vámonos, vámonos, vámonos Eh Loco, loco No No puede ser No puede ser Ah, Dios mío A ver ¿Y cómo? Aló No puedo escapar de él No he podido escapar de él A ver Ok Ok, quería ver si Ok, bueno, 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 bueno Uh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Uh, uh Lo logré, lo logré, lo logré Uy, lo bueno que sí pude subir ahora Porque ahorita Vean, me bajó media vida No sé si se alcanzan a ver Arriba en la parte de la derecha Se alcanza a ver Mi barra de vida Y estoy amarillo Uy, buenos saltos, eh Estamos en alguna clase de alcantarilla Vámonos de aquí Que esta agua apesta Uy, me acabo de agarrar Con una uña ahí, eh Vámonos, vámonos, vámonos No veo nada, eh No veo absolutamente nada Está súper oscuro este mapa Y con mis lentes les digo que esto todavía es mucho peor Que por cierto ya tengo unos transparentes Probablemente ya los voy a estar usando también Ay, vamos Vamos Toma, toma, toma Un buen salto Muy buen Estamos subiendo No sé qué será esto Uy, bueno, un gran salto acabamos de dar por aquí No estoy muy seguro de qué fue lo que acabamos de subir Uy, no Un laberinto Un laberinto Esto no me gusta A ver si latinamos Esto se ve verde ¿Será una señal? Espero yo que sea una señal A ver, acá se ve un poco de luz A ver, voy a seguir la luz Voy a seguir la luz El hecho de que esté como iluminado Me hace creer que voy Por buen camino Mentira, mentira, mentira A ver, a que no se puede Acá hay luz, acá hay luz, acá hay luz Vamos Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Lo conseguí Oh No, 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 no No puede ser posible No puede ser posible A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que correr rapidísimo 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 El problema es que no sé a dónde tengo que ir Y me está pegando un montón No No, 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 no Este mapa es Complicado, eh ¿Será acaso de los más difíciles? Vean, ahí se acomoda el cupcake gigante A ver A ver El problema es No Ay, 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 ya Lo tengo Eh Esa es la salida ¿Aló? Esa es la salida Eh, eh Déjame Ay, loco Se vuelve loco esa cosa, eh Oh Vean, vean, vean Hace todo por atraparme ¿Pero qué te pasa, amigo? Tranquilo Vean, 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 vean Esto da mucho miedo Eh Déjame escapar Listo, se fue, se fue, se fue A ver Corro, salto Corro, salto Corro, salto Corro, salto Corro, salto Salto, salto Salto, salto No Es muy difícil Es muy difícil ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada Solo queda Seguir intentando No Creo que cada vez voy peor Cada vez voy peor Pero a ver No pasa nada No hay que Desesperarnos Vamos a seguir intentándolo Así nada más Saltando un montón de veces A ver, así Creo que llevamos Un buen ritmo Uy, listo Listo Eh, ahora no me siguió O lo perdí muy rápido No tengo idea Pero A ver ¿Qué dice por aquí? Missing child Last thing Ok Somos nosotros Alguien anda perdido Por ahí Uy, no Pero esto Si es el final ¿Ya tan rápido? ¿Aló? Ya gané Creo que sí Creo que hemos escapado Que loco Que loco Lo hicimos muy bien Escapamos rapidísimo De este obvi Uy, yo creo que le faltan Unos cuantos niveles Y la verdad Es que estaría genial Porque vaya Que cuesta un poco Escapar de ahí Sí Tiene ahí Su grado De dificultad La verdad Así que Está divertido Está muy corto Este obvi Pero Pues bueno Creo que lo hicimos Muy bien A ver Nos quemamos por aquí Ahorita creo que ya no Podemos regresar Y nos intentará Atrapar el malo No, vean Ya no nos intenta atrapar Porque ya Ay, no Sí, sí, sí Uy, venía por mí Venía por mí Ok Bueno Vean esto ¿Se imaginan que lo pase De regreso? ¿Qué tan posible será? No creo que se pueda O sí No, pero ya quedaría Muy largo hacerlo De ida y de vuelta No Pero bueno Estaría increíble Intentarlo Aunque no estoy muy seguro De que eso Funcione La verdad A ver Aquí se alcanza a ver algo Lo que podría ser La salida Bueno No la salida Más bien Estoy regresando Desde donde vine Estoy regresando Desde donde vine Vean esto Qué loco Eh, me podría caer Vean esto Vean esto Vean esto Estoy volviendo Todo el mapa A ver A ver A ver A ver Cuánto tiempo llevamos A ver A ver Creo que sí Lo podemos intentar Aunque Uy Si pierdo No hay vuelta atrás Así que No puedo perder Porque si no Me va a regresar Hasta el inicio Vamos a ver Qué tanto Puedo regresar A ver A ver Me voy a ir aquí Tranquilamente Porque ya Escapamos Pero ahora Vamos a intentar Hacerlo Diferente Uy Aquí también Hay que correr De él Cierto A ver 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 Uh Uh Lo logré Lo logré Lo logré Uh Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto está loquísimo No lo puedo creer Lo que estamos haciendo Esto es una verdadera locura Me pregunto Si alguien más Ya lo habrá intentado Uh Ok Bueno Lo bueno Que no me di Tremendo golpe Ay No Bueno Aquí creo que voy a perder Porque Me va a regresar Entonces No creo que se pueda Cruzar tan fácil No Hubiéramos estado Tan cerca A ver Lo voy a intentar No No se puede Está casi Imposible Siento que Lo voy a terminar Tocando Porque no puedo Dar un salto Tan Tan largo Ay No perdí No perdí Oh No perdí Eh Déjame En paz Ay No perdí Ah Sí Uy Entonces Lo había cruzado Muy bien Después de eso Ya creo que era El El principio Ah Ah Ahí aló Ah No 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 Es Si me regresó A donde estaba Lo volvemos a intentar A ver Ay ¿A poco pude saltar esto? No Ahorita Quién sabe Cómo le habré hecho No Hubiera estado Increíble Lograrlo Hubiera estado Súper Genial Lograrlo Ahorita Les soy Les soy honesto Pues no sé Oh Oh Aquí voy bien Pero aquí se complica Todavía más Uy no me caí ¿Verdad? No puede ser Bueno yo creo que ya lo voy a dejar ahí Porque si no el video se me va a hacer Aló Se me va a hacer larguísimo Pero bueno Logramos escapar de aquí Casi logramos llegar Al principio O sea ya habíamos escapado Yo sigo por aquí Queriendo Regresar Del lugar del que tenía que escapar Pero Está Si está muy complicado La verdad No Lo toco Lo toco No Bueno aquí lo voy a dejar mejor Así que pues bueno Yo hasta aquí voy a estar dejando este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con todos tus amigos Recuerda activar la campanita Es súper importante También recuerda que me puedes seguir en Facebook Y en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Están los links Para que vayas Y me sigas Y pues también Ve a seguirme En mi perfil De Roblox Para que podamos jugar juntos Que también debería estar Abajo en la descripción Así que pues nada Yo hasta aquí voy a estar dejando Este video Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!